Es duro cuando te critica, hay otros tantos que se burlan Yo no es gobir ser lo que soy, y no lo tengo que esconder No me avergüenzas que me miren, y también tan rojo si te ríen Yo te pido que me entiendas, pues yo solo quiero dedicarte esta canción Yo soy así, como me ves No tengo nada para juntar, siempre buscando la verdad Y cantando en la boca todo lo que soy Yo soy así, no hay nada más Porque me sobra el corazón para cantarte una canción Si te cuentes y te importa lo que soy Mi vida no ha sido fácil, ha estado llena de propiedos Hasta llorado por desprecio, ni me he sabido levantar Tengo gente que me quiere, y ya también que me detesta Pero no he aprendido guiar Yo soy así, como me ves No tengo nada para juntar, siempre buscando la verdad Y cantando entrego todo lo que soy Yo soy así, yo soy así Yo me sobra el corazón para cantarte una canción Si te cuentes y te importa lo que soy No tengo nada para juntar, siempre buscando la verdad Yo soy así, como me ves No tengo nada para juntar, siempre buscando la verdad Y cantando entrego todo lo que soy Y cantando entrego todo lo que soy Yo soy así, no hay nada más Porque me sobra el corazón para cantarte una canción Si te cuentes y te importa lo que soy Yo soy así, yo soy así No tengo nada más No tengo nada para juntar, siempre buscando la verdad Y cantando entrego todo lo que soy Yo soy así, yo soy así Yo soy así, no hay nada más Porque me sobra el corazón Porque me sobra el corazón Gracias